El saludo especial para todos los DJ de México y Estados Unidos Gracias por su apoyo, les enviamos esto es El Popurrí con Sabor con Manada Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta llorar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Puedo tener aquí esta su escándola pura Porque ya baila lo que derrila donde quiera Con esa gracia coge muy bien mi cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente harto como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover y un cajuana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana De Ayana Yen de Montemorelos ¡Ánimo! Continuamos con las mesas insuperables Este es el Manada en vivo ¡Puras buenas! ¡Gracias! 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 Tu edad Es la edad perfecta Tal vez un poquito inmadura Pero así me encantas A mí no me afecta Que a veces seas ingenua Así me gustas inocente Y sin experiencia A aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la certeza De que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Ahí te va mi niña traviesa Por alameños de la sierra Carles Aprender de ti Y tú Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la certeza De que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Me dejaste el cuilo chiquitita Veneno en la década Y tú Que si no te miro à la dada Te amo Te amo Te amo Tengo la certeza De que yo Te amo 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 Alicimemos este corrido para toda la gente de Houston, Texas Para toda la gente amante de corridos de caballos Esta composición de nuestro gran amigo Isidro Dávila Y dice más o menos así ¡El cirujano! Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma Cuando nunca en medio lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Walertec El carril de Ferrer fue testigo A Coyote, Franco y Sierra Brava También posee que era favorito Los desaparecen si lo can Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más doros vienen los compromisos Otra vierte fue increíble Y la anteca Esta vez se la lleva a los pipos Dando satisfacción a su dueño Y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha en sus celos Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue el carril de Ferrer Yo recuerdo muy bien en Sevilla Cuadra Franco era muy favorita Faja y luz mucha gente ofrecía Ganó el cirujano con pescueso Pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo y ego y cincuenta y muy triste Dame un sábido ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra Lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza Un gran hueco en la cuadra de coro Avanzamos rápidamente para que sigan bailando Y se la siga pasando bonito mi gente Este es el mero mero manada Para esta gente bailadora esta noche Se llama Palillos Palillos chinos A ver, por todos por la pista Y como llena la pista la gente de Obesa A ver, todos, todos Directo pa' YouTube Pa' Facebook Pista llena en el Farway Vamos, todos, todos Que bonito, que bonito Y como llena la pista la gente de Obesa Vamos, todos, todos Que bonito, que bonito, que bonito Y como llena la pista la gente de Obesa Solos, solos, solos A ver, todas chicas guapas, una vueltecita, una vueltecita Solas, 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 eso, eso, eso Que bonito, que bonito, que bonito Y como llena la pista la gente de Obesa ¡Solos, solos, solas, 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 Sonríale a la cámara, sonríale a la cámara que no te lo besan Marejitos 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 ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Que al fin te la cobraron No me diré los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota No llore nomás, acuérdese con los prófugos de Nuevo León Ahí les enviamos de nuestra grabación en manada video live Triste, triste y solitario ¡Órale! Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba Amiguita de lo que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está cansada Y la vecina ya anda bailando ¡Mórale! La gente del Valle de Houston de Dallas Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar Y tanto caminar Y llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más que ya no me abrió Más que ya no me abrió Pues no estaba Una vecina a mí Y una vecina a mí Ya está cansada Y salió bailadora Y salió bailadora la vecina Y salió bailadora la vecina ¡Más que ya no me abrió! 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 Te amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sufriendo Chotita mía Tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Hay que ver para todos ustedes Profudos de Nuevo León Y la matamos Y dice más o menos Así ¡Más que ya no me abrió! ¡Adiós! Bien 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 Y tiene la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y tiene la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y tiene la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y tiene la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y tiene la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y tiene la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y tiene la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. ¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente que quiere buscarla. Cómo ignorar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente. Y cuando cierre la misma verana que tú, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Creí mi sangre y mi pena, pinté las paredes de un nuevo color. Y en las paredes tu nombre, que escribí con tinta de mi corazón. Y en las paredes tu nombre, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y en las paredes tu nombre, que a veces le vuelve a la cabeza que tú. Y en las paredes tu nombre, que escribí con tinta de mi corazón. En esta noche queremos pista llena, pista llena. En vivo para ustedes. Es el manado desde la nube azul. Y en elicação desde la década de la ciudad de la ciudad nueva. Y en las paredes tu nombre, que siempre ve 맛있는. A nuestra gente en el estado de Tabasco La gente de Veracruz, Oaxaca A nuestros grandes amigos del estado de la Florida Allá en las Carodinas, en Georgia En Illinois En Indiana En Ohio En Toxocas Nuevo León y Tamaulipas Que bien lo bailan Por toda la orilla Solo, 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 solo ¡Suscríbete al canal! En todos los antros, en todas las casas, en todos los celulares Este es el maná, este es el manicero ¡Vaya hermoso Tamaulipas! ¡Vaya hermoso Tamaulipas! ¡Vaya hermoso! ¡Vaya hermoso Tamaulipas! 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 El dinero da poder El poder te da la fama Tienes que ser bien cerebro Para aguantar en la mafia Y pa' hacerte respetar Esa punta de metrallas Ya me despido mi gente, la fiesta ya va pa' largo, una banda y un norteño, ya tienen dos pies tocando, el señor ya se entonó, buen perico anda rolando. No soy una alabón de una cadena de oro, yo soy la única estrella que brilla en el cielo, yo soy únicamente a mí por todos, que hoy está la vida por una amistad. No soy ese baúl con miles de dificultades, y no ando presumiendo de lo que no soy, llorando, saludando con sombra ajeno, cuando hay un cariño desde el corazón. Tanto al dolor Ahí quedó el precio, por eso Rolamón 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 ¡Báilele! 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 Y les seguimos en esta ocasión con los video like para todos y cada uno de ustedes, sus amigos del grupo Manada y... ¡Los Dorados! ¡Eso! Desde el Valle, Houston, Dallas y Monterrey, Nuevo León. En Monterrey se baila el jalao, de una manera muy singular. En Monterrey se baila el jalao, de una manera muy singular. Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalón Un pasito pa' atrás Para bailar, para gozar Un pasito pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalón Un pasito pa' atrás Para bailar, para gozar Un pasito pa' atrás En Monterrey se baila el jalón De una manera muy singular En Monterrey se baila el jalón De una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalón Un pasito pa' atrás Para bailar, para gozar Un pasito pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalón Un pasito pa' atrás Para bailar jalón Para bailar, para gozar Un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalón Un pasito pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalón Un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Un pasito pa' atrás Este es el jalao, manada y los dorados En un rincón de la sierra, en medio de un sembradío Una mujer dio a luz, a un sonriente chiquillo El niño llegó a este mundo, cual irá a ser su destino En el corte de la hierba, su madre se desempeña Viuda de hace algunos meses, ahora con un hijo acuesta El niño va de su mano, entre el verdor de la hierba Y ahí le va un saludo mi gente, a toda la gente de la sierra viejo Puro alameños de la sierra El tiempo no se detiene, el chico cumplió quince años Ya se le vio haciendo tratos, con conocidos y extraños Y se ha ganado el respeto, para él no cuentan los años Por ahí dicen que en Chicago, quisieron ponerme un cuatro Los que estos no conocían, el olfato del muchacho Que a sus dieciocho años, muchos mandó al anfiteatro Que no le sirva de ejemplo, este narco tan pequeño Él no tuvo otro camino, la escuela fue solo un sueño Con aviones a su mando, él vigila sus terrenos ¡Aleana, papá! ¡Aleana, papá! ¡Acao, papá! ¡Aleana, papá! ¡Aleana, papá! ¡Aleana, papá! ¡Aleana, papá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Venga el chamón! ¡Chaparro! ¡Adiós vecinos! ¡Adiós vecinos! ¡Adiós vecinos! ¡Si podrán... Como yo soy ¡Suscríbete! 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 ¡Quieren seguir bailando! ¡Esa es la música que traemos de por ahí de Sinaloa! ¡Que los muchos de Sinaloa originarios! ¡Nos nunca estamos ahí! ¡Ok, con mucho gusto por ahí quedamos! ¡Le voy, amor! Y aunque te quiero no vienes Y ese será mi castigo Por haberte dado mi corazón ¡Le voy, amor! Pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo De que a tu boca Yo la besé Quisiera Quisiera Tenerte siempre aquí a mi lado Quisiera Tenerte siempre entre mis brazos Para entregarte Todo mi amor Me voy Amor Pero de ti nada me llevo Tan solo el dulce recuerdo De que a tu boca Que a tu boca Yo la besé Quisiera Quisiera Tenerte siempre aquí a mi lado Quisiera Quisiera Tenerte siempre entre mis brazos Para entregarte Todo mi amor Me voy Me voy Amor Amor Desde enamorado Vengo a decir que más se vende Vengo a decir que más se vende Vengo a decir que más Vengo a decir que más se vende Pero ya verán ¡Sombré a decir que más se vende! 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 ahora por qué ah no usted tiene que evitar a la canción a las no no sí no pero no no ya no 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 si es me me dicen enamorado pero me lo me damos fuerte porque si me estás cantando yo no me diera fuera de muerte Oye, a ver, estamos mal estamos mal los comentarios como que se está ganando el concepto es cierto ¿Cierto? ¿Cierto? Como que ya vemos un 6 un 6 por ciento No, es que es que vienes que bonito se mira de aquí para allá Dade cuenta que todos me están viendo a mi yo estoy viendo como a mil para allá Ahí anda mi tía con aquella barra ahora si nos vamos a ver a ver si le dice me está apagado el teléfono nuevo me dicen enamorado por eso no lo vende 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 que les cuesta portarse bien pues eso se trata para gente moje ¡e,e,e,e,e,e,e,e, hey,e,e,e,e, hey,e,e, hey,e,e, hey,e, hey! ¡¡oja,e! y i i i y 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 se enamora y se expresa con una mirada entre dos se enamorado no existen palabras yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma necesito oír tu voz y escuchar tus palabras y dicen que el amor se expresa con una mirada y 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 Porque cuando hablas de amor, se alimenta el alma Chiquilla cariñosa, me desatarán todo, no sé lo que me pasa cuando estoy en mi lado Chiquilla cariñosa, me desatarán todo, no sé lo que me pasa cuando estoy en mi lado Me tiene todo en presión, me tiene el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Me tiene todo en presión, me tiene el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Por esa cosa extraña, ¿qué me pasa contigo? Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña, ¿qué me pasa contigo? Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiene todo en presión, me tiene el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Me tiene todo en presión, me tiene el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Chiquilla cariñosa, me desatarán todo, no sé lo que me pasa cuando estoy en mi lado Chiquilla cariñosa, me desatarán todo, no sé lo que me pasa cuando estoy en mi lado Me tiembla todo en presión, me tiembla el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Me tiembla todo en presión, me tiembla el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Por esa cosa extraña, ¿qué me pasa contigo? Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña, ¿qué me pasa contigo? Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo en presión, me tiembla el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Me tiembla todo en presión, me tiembla el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Me tiembla todo en presión, me tiembla el corazón, que suba la mano, relleno de emoción Continuamos con más de la música Hagan las pegaditas para todos y calmo estés para que sigan bailando Y les enviamos de las clásicas por siempre En este manada ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Uy! ¡Veinte! 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 Vamos a buscar una morena que sea muy cariñosa y que te quiera ver Y yo también quiero verla mucho y darle mi cariño también en mi brazo Vamos a buscar una morena que sea muy cariñosa y que te quiera ver Y yo también quiero verla mucho y darle mi cariño también en mi corazón Y entonces le digo, alza mis amigos, alza la palabra, dame la diversión Porque continúa, quiero una vida nueva, como el paraíso, será mi corazón Gracias por ver el video Un saludo y 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